Mil años feliz, regresamos a ti Mil años que el hueso, que los mumbra feliz Mil años feliz, deseamos a ti Mil años que el hueso, que los mumbra feliz Mil años feliz, deseamos a ti Mil años que el hueso, que los mumbra feliz Mil años feliz, deseamos a ti Mil años que el hueso, que los mumbra feliz Mil años feliz, deseamos a ti Mil años que el hueso, que los mumbra feliz Mil años feliz, deseamos a ti Mil años que el hueso, que los mumbra feliz Mil años feliz, deseamos a ti Mil años feliz, donde el hueso